La deuda con Camesa fue en su momento de 34 millones. Hemos hecho una transacción que es importantísima y que pudimos haber reducido después de un tiempo. Es un cálculo medio matemático, pero es así. Hicimos una reducción de algún factor que teníamos, los bajaron a 28 millones y para que en la compensación, para llegar a los 32, estemos pagando los intereses. Porque los intereses normalmente de Camesa sobre la deuda vencida es del 10%. Y nosotros con este sistema hemos conseguido refinanciar un 18%, que es un 1.5 mensual, que creo que es una tasa bastante aceptable de cualquier banco hoy por hoy. Y con esto hemos conseguido refinanciar en 12 meses. Yo estimo que estamos al día hoy por hoy, pagando la deuda, la cuota al día y pagando esta cuota. Con esto atrasado, prácticamente podemos decir que en no muchos meses más vamos a estar en condiciones de poder decir que hemos cancelado esta deuda vencida y, por supuesto, que nos va a quedar un recurso económico bastante importante, donde también vamos a poder ir cancelando con los empleados estas deudas que tenemos. Por hoy la empresa sigue siendo deficitaria, ¿no? ¿Esa es la realidad? Sí, la empresa sigue siendo deficitaria porque los factores que no se han tenido en cuenta en su momento hacen de que tengamos un déficit. Pero, gracias a Dios, tuvimos el apoyo del gobierno provincial en este sentido, que ha hecho unos aumentos de capital extraordinarios y esto nos ha permitido sobrellevar y poder pagar como correspondiera los sueldos, más la BAE, más todo el área impositiva, que es importante, ya que tenemos varios convenios con la FIT. Y esto nos permite a nosotros hoy por hoy estar cumpliendo al día con esto y cumpliendo con CAMESA, que es nuestra proveedora de energía.